Vamos a calmar un poco Vamos a calmar un poco Vamos a calmar un poco Yo sé que están muchos de nula Yo sé que todos son millonarios Paran poco Paran poco No todos estamos en la misma situación Paran poco boludo Así podemos jugar a la vez Bueno decirle a este pendejo que pare un poco Y es lo que estoy tratando de decir Un poquito Para un poco ¿Qué compro acá? ¿Compro un chaleco antigana? Eh, sacate Sí, chaleco chico y Alguna habilidad de las de abajo para probar, fíjate ¿Dónde son las habilidades hermano? Perdón que te molesté Abajo del todo tenés las habilidades Ah, muro, abrazador y destello en curva ¿no? Sí, destello en la flashbang, el muro Es un muro de fuego Manitas calientes se llama uno Cube ¿Y esto qué hace amigo? Uy, amigo, llegué con un minuto Che Oh, tiene una bola de fuego igual Esa bola de fuego tanto son flash No hay nadie B, no hay nadie B No hay nadie B Ah, ya empezó esto Para la izquierda y para la derecha, viste de mente No te vas a flash a solo Igual hay gente A Sí Yo estoy con vos, Robert Ah, el Soban A El Soban A Te sigo a Robert porque no entiendo nada del juego, Gato No sé ni el mapa, nada Ahí arriba, gente arriba, hay gente A, eh Varios A Acá ya pueden aparecer, amigos Ok No corro más, no corro más No lo pusiste vos, Robert Dale Más de mente Sí, sí Más de mente Bueno, bueno, bueno Sí, yo le pegué un par de tiros y vos los finiquitaste a mí Ya voy dos kills, eh Las habilidades te las tenés que comprar de mente Así como te compras la arma ¿Siempre? ¿En cada partida? Sí Sí O sea, no Por ejemplo, si te la compras esta partida y no las usás, las tenés en la siguiente Ok Eh, Gato Maté a dos Nadie va a decir nada La rompiste, perreque Ok Pensé que nadie iba a decir nada Y Darko mató a tres Nadie le va a decir nada Escapó el chon Eh, la rompieron Darko jugó mucho Che, ahora voy a matar a cinco Miren como mato a cinco, eh No me tiembla el pulso ni la sangre No soy cobarde ni por impulso Ay, acá hay un kill Tengo miedo, me han matado Estoy con vos, estoy con vos Es eso, no, no Es medio Ni ahora que le hago Ni ahora que le hago a mano Si te veo a la derecha, eh Si, si, te veo, te veo Le voy a tirar una bola de fuego, estoy re loco No, amigo Bravo Están todos acá Va, hay dos Igual no estaba el que estaba ahí, amigo Tipo, estaba Me mató a otro No el que fui a buscar Plátame, plátame Ahí le corre Amarillo Amarillo Ay, que mal que estoy jugando Por dios Una ametralladora Y le disparé con pistola, boludo Ya, pichá Eso Estoy pichando, estoy pichando Listo ¡Qué bueno, hermano! Vamos, Berto ¡Esto es más! Que mal que... Están llegando a un personaje, eh Así hago a Ace, eh Che, ¿qué habla el tipo ese que habla desde el baño? No se le escuchó nada No sé, amigo Millonario, eh No se puede comprar un millón Qué locura, amigo, eh Es increíble Robert, estoy con vos ¿Cuánta plata el pedo que tenés vos, flaco, eh? No, andá ya a la derecha, ya Eso, eso, amigo Y fijate de arriba si vienen por ahí Ahí a la izquierda Y fijate si vienen por ahí ¿De arriba, hermano? De arriba, fíjate de arriba si vienen por ahí Sí, por detrás del contagio Tienes mucho eco, boludo Ah, por donde venían hoy, ¿no? Claro ¿Te eluden? Eso, veamos Mucho reverb, eluden, sí ¡Aaah! 110 LP Bien, voy Esa, amigo ¿Y tenemos que ir para allá? No, había uno solo, había uno solo Había uno y están todos acá conmigo Voy para allá Vamos para allá, vamos para allá Los tiene todos él, en medio, medio, medio ¿Lo viste? Ahí, ¿lo viste? ¿Lo viste? ¿Lo viste, lo viste? ¡Ay, me pusieron! Estaba campeando el TP ¿Lo viste? Es el demon que trae hard Mira, mira que pendijo enano trae hard que es ¿Qué hice ahora? Ah, estás trae hard Guarda, guarda, eso no, eso no ¡Ah! ¿Cómo tiro eso, hermano? No, eso la tira azul No, eso la tira azul Con el big derecho lo tira a la derecha Y con el izquierdo se le tira a la izquierda, ¿entendés? Y tenés que estar cerca de un borde Porque no la tira lejos Porque no la tira lejos La tira solo a la izquierda o a la derecha Y ahora compramos igual, eh Sí, sí, algo ¿Con el click izquierdo lo tiro a la izquierda? Claro, y con el derecho o a la derecha Pero tenés que estar cerca de un borde Porque equipo no es que la puedo tirar nada Es cortita La tira cortita Como curvada Curvada Ya entendí, ya entendí ¿Cuál era la Phantom o cuál era la otra? Phantom, Phantom No, la que dice Phantom No, la que dice Phantom Y la que dice Vanda Venimos por dentro Tenés que comprar la que dice Spectre Que está buena esa Y más barata No, qué Spectre ahora Si le da... Ah, porque no tiene plata, decís No tiene plata No, si tiene, comprate la Vandal Comprate la Vandal O la Phantom ¿Pero por qué no tiene plata y yo no? Porque bueno, él mató más, bro Él mató ¿Cuál es la Vandal, amigo? La Phantom Burro Abajo está Ya está, me compré esta pija que me dijo Lid La concha de madre Uh, hay un hijo de pija Y esa es muy de cerca, Deme, eh De lejos no pegás nada con eso Es una ametralladora Sí, sí, sí Tengo que estar cerca Vá, ojo, Robert Pará, no piques Ahí va Viene Drone No hay nadie, eh Acá me están así Estoy escuchando a uno No, no, estoy escuchando al Deme Que está al lado tuyo Agarra la bola Agarra la bola Me morí Nah, me morí No, no me acerá, eh Ay, arriba, menos 114 Todo aquí por medio Ojo, ojo Acá al entrar a la izquierda está No, no Huché otro burro Hay uno más Ahí Está ahí a la izquierda Guarda, guarda Te está campeando ahí a la izquierda Está con AP Está con AP Bien Bueno, gato Están 30 de vida el que queda Te podés curar, Deme ¿Cómo? Revilo, revilo ¿Cómo se cura? Ah, creo que te tiene que tirar la E al piso La E al piso La E al piso ¿No plantó? Chau Deme, todo el fuego te cura Tu E y tu C Que es el burro No, no, no Me quedo más, amigo Tu E es una bomba Tu E es una bomba Una bomba molotov, gato ¿Ahí me mató a alguien igual o qué? Sí, sí Sí, pero te shuteó Tipo, le disparó a la pared Y vos estabas el otro lado de la pared Ah, ok El fuego te cura La E es una bomba molotov, gato Que si se la tirá al otro Lo quema y si se la tiró A vos te cura Ah, me tiro la E a mí mismo, ok O sea, la tirá en el piso Y vos te parás en el fuego Ahí entendí, ahí entendí No, nada Por ahora nada Y la C es un muro de fuego Que no sé bien pa' qué sirve Pero es un muro de fuego Es una línea recta el muro Y también te cura Si estás al lado del muro Guarda P, guarda P Vamos a guardar la P, sí Está bien igual, está bien Ronda pa' nosotros Ok, la Phantom, mira, ¿no? Sí Phantom, esto, 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 esto También podés vender las armas Si compraste mal con el click derecho Click derecho, ok Eso es lo que no sabía hacer recién, boludo Igual, mira Tiene que ser la misma ronda que compraste Si vos compraste en esa ronda La Spectre y querés comprar otra Comprás la otra y no tira la otra O sea, es como que te la vende automática Y te compra la otra Ahí La otra, si vos compras la otra Cuando la apretás Cuando la apretás Comprás la otra ¿Entendés? Sí Pero tiene que tener la otra ya comprada En ese misma Si la... No... Si no, no Ok, 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 ok Quiero la flecha acá ¿No? Gente, ah... Quieren pasar medio, me parece, eh Ojo A ver Están acá, están acá, están acá Están acá, están acá ¡Ay, qué puto! Encima no me compré el chalet Me mató de un tiro Habían como tres ahí, amigo Donde me mataron amigos ¿Estás rotando, oh? Sí, tengo todo el mundo acá Y estoy suprimido Yo lo que hago en este juego de mierda, amigo Siempre voy solo, ¿no? ¿Qué haces este estúpido? Acá... Hay AP acá, eh Dale, ¿qué querés? Mira, podés tocar la X ahí, eh Y te mandás ¡Ay, ay, ay, ay! De atrás Atrás mío Queda uno, queda uno A tu izquierda, Robert ¡A Robert! A la izquierda mía Ahí Ahí lo escuchaste, a tu derecha Lo he visto abajo Y ahora está la bomba Está atrás del muro Atrás del muro ¿Qué hago, qué hago, qué hago? Y apretar el 4 Mantén el 4 Mantén el 4 Mantén el 4 Bien, bien, bien Quédate en 4 apretado Full apretado Se la apreten bien un 4 ¡Uh! Bien, bien, bien Suprimido Che, tu ulti de mente está ahí, da ¿Cómo hago la ulti, amigo? Con la X Mira, vení, vení Vení, te digo, paso Vení conmigo Tu ulti es como que Te... Dejas un TP donde la tirás Donde apretar el botón Y si te matan Volvés ahí O sea, podés mandarte nazi A pesar de la ulti Claro, por eso, vení conmigo Vení conmigo Tigo para que la juegues No, no, estoy acá, acá enfrente Acá Vení Ah, y me matan y vuelvo a aparecer en la misma partida Sí, volvés a tu posición inicial Vení acá Tírala desde acá Tírala Anda Anda, anda, anda Puyea, puyea Dura un tiempo nomás ¿Para acá? Sí, sí, corre Igual no hay nadie acá Ok Ok, y la puedo hacer en cualquier momento, ¿no? Una gran idea ahí O sea, ya está No, no, no Claro, pero la puedo hacer ponerle a mitad de la partida si quiero Sí, cuando quieras Sí, sí Oh, gato, me hizo verga Estaban holdeando A, eh Estaban en A Estaban en A Y estaban, sí, en previa, digamos En el... En el spawn ¿Quién era? Orlando B Maté Ahí está el Spice, Spice B Ahí está el Spice, Spice B Comamos el Spice, comamos el Spice Los estoy callando, los estoy callando a todos Amigos, desde que empezaron la ronda que no me puedo comprar un AK La concha de verdad estoy re pobre, boludo Uy, qué hija de puta La tenés cerca, Robert ¿Dónde? ¿Y ahí? Ahí a tu derecha Trago adelante, la piba No, ¿quién me mata, amigo? Menos 40 Bueno, bueno, bueno Oh, bien, ahí lo que un armita gratis Por fin tengo un arma piola ¿Cómo sé si me compré el chaleco? Una pregunta grande Está ahí, amigo ¿Cincuenta de cincuenta? Ciento cincuenta es la vida, entonces Cien de vida y cincuenta de chaleco Sí, sí, sí Exactamente Podés adelantar un poco más, Demen, si querés Para ver si vienen ahí, eh O sea, tirate Y andá hasta el fondo Y mirá a la izquierda Ah, ok Y la... Vendran por ahí La X, ¿cuándo? No la puedo comprar Se va cargando, ¿no? Sí, cada vez que matás O agarrás una de las orbes que están en el mapa Te da un punto O plantar la bomba o reactivar la bomba Es el dron del SOA Es el dron del SOA Es el dron Y ahora... No, no Están todos acá, eh Están todos acá Te detecta, te detecta El dron ve lo mismo que el chabón, digamos ¿Los tenés medio? Ah, mirá vos Me piqué, está en A con AP No, me pasaron, me pasaron Están en amarillo los dos Están plantando B, eh Y el otro... Y el otro está con AP, ¿no? ¿Con A? Ay, Dios Me parece que me mata con el veneno, eh ¿Tenés último? ¡Está en A! ¡Está en A! ¡Ojo! ¿Voy a ir por medio o por CT? Acá está, medio Medio, medio, medio ¡Buena! ¡Está yo, mirá! Tiene a FELI, hijo de puta Está guardando Le he ganado la rondita Por pedazo de burro Eh, ¿me compró Alip? Yo te voy a tener también, eh Te pedí ¿Bándale era la otra? Sí ¿Qué querés, amigo? ¿Cómo te compré? Ya está, ya está Ya le compré yo ¿Y cómo le comprás, amigo Alip? ¿Apretás la B y te sale a la izquierda? Del nombre Eh, a la izquierda del nombre te dice Bui Tipo, él te tiene que pedir y vos le comprás Ah ¿Y cómo te pido, por ejemplo? ¿Cuál es click derecho? Arriba del arma Apretás Bui Y apretás click derecho Uh ¡Muchean acá! ¡Muchean A! Mucha gente A Vamos para A ¿Hay alguien acá en A, no? Sí, 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 están corriendo A No, no hay nadie, no hay nadie Me explotaron Uno más ahí, ¿dónde? Sí, ya sé, pero me están corriendo Fula, fula Entraron todos corriendo ¿Dónde están, boludo? ¡Ay, mirá, boludo! Al lado del muro Menos 80 al Soa Menos 80 al Soa Ay, me veo con una AP Me están escrando No, mirá, boludo Arriba de Rafa ¿Dónde están, boludo? Ahí arriba, ahí arriba Ahí lo vi Ahí lo vi Está con AP ¡Ojo! ¡Ah! Le tiraba las sombras, loco, ¿no? Es que le tiré el clon Para que lo maten al clon, boludo Pero no lo mataron Los hijos de mí Y si lo matan, ¿qué pasa? Cómprame ahí Yo le tiro un clon Y si lo mata Se quedan flasheados Entonces era como que Si me lo mataban ahí Apretá la B Y cómprame A la izquierda Te sale Bui Es mi personaje Y dice Bui Ahí va, gracias Ahí te compré Que me quede pobre, hijo de puta Más te vale que me compre Si, la plata va y viene, hermano Lo que importa son las experiencias Vivida Algo que va y viene es la plata Eso es lo que dice el loco Uh, vienen por acá Mirá la que le hago de M Pa' vos Están para B, creo, todos No, me estabas campeando ¿Qué pasa cuando te campean en TP? La puta que me parió Tenemos gente acá, eh No, mirá vos Mirá, ¿dónde están, boludo? ¿Dónde revivió? Ahí, ahí, ahí Ah, bueno No sabía dónde había revivido Ahí, te lo dijo Te lo dijo, mogónico ¿Qué estabas mirando, boludo, ahí? Che ¿Alguien me puede comprar habilidades? No No, habilidades no te pueden comprar Vamos a hacer eco, vamos a hacer eco Bueno, comprame, comprame un Spectre ¿Quién me compra una Spectre? Vamos a hacer eco, vamos a hacer eco En esta tenemos que guardar plata Porque no tenemos nadie Demen, vos si querés Si querés podés apretar Arriba de la arma, clic derecho Y te la devuelve Comprate algo más barato Tipo una Sherry, o algo así Sí Porque está rota, vamos a ir todo Muy, muy baratos Ve Que hagas lo que quieras Ahí va Y comprame una Y compro un Oh, tengo una pistola Mira, toma, toma Está bien, está bien Bueno, tené la clara Cierra la acá, cierre la acá, eh La idea era comprar una pistola Pero una un poco más potente Ay, me mataron 120 le pegué a ese, eh Está tocado Si querés cambiar mi arma Que anda mejor Que la tuya La tuya no pega una mierda Va, te la robo Darko Vos es una rata O Robert No, yo la robo Es una rata total Que no compra ni se quiere una pistola Ay, mirá vos Shut up inside Bueno Darko Spike planted Estoy lleno de cualquier lado, ¿no? Estoy por ahí, por ahí, eh ¿Qué preguntó el tipo? ¿El baño? Ah, amigo, se le dio todos los tiros, bolado Es en B, Demen En el otro side Estoy lleno de cualquier lado, ¿no? Está cená, está cená No WIFED 140, nada me diga Todo derecho Por acá Tranqui Yo voy con mi pistola, hermano Tranqui Amigo, llega tranquila Pero no es seguro Tirá tipo, no sé El muro ese de fuego Donde quieras Que atraviesa todo el mapa ¿Esto? No atraviesa No atraviesa todo el mapa Ah, no atraviesa Igual tenés que morir 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 Porque si no, no te da plata la próxima ronda Y como no tenés arma No te conviene quedarte vivo Si tuvieras arma Podés guardar, digamos No Pimba, pimba, me morir Están viendo, eh, seguido Venís, Carlos Ah, no Eh, si tuve una vandal y no me compré ni el chaleco Estoy muy poco Estoy con vos, Robert Vos me conocés Vos compraste el chaleco ese No, no, ahí no, no Andá allá donde me dijiste Si los ve, volvete Pero si vamos juntos no es buena, boludo Si, por eso, pero tengo que dejar el muro acá Puti con vos Demen Ese siempre Se muestra ahí No, tiraron el muro de la chupa Viper Acá Ok, volvete Para B, para B, eh Uh, tengo un lag Si, yo también Me salió network problem, no sé qué mierda Debe estar piqueando con, con AP Joder, a Carlos Ah, tiene AP, guarda de mente Tiene AP, tiene AP, sí Están maquillando Si, no te mostré, no te mostré Ah, lo cae a tiro Menos 80 en su base Ah, mirá vos No te mostré y me muestro, qué boludo soy Eso me ha ido, boludo Uh, linda, linda, linda No, ya vos No, me cae, yo tenía bala, boludo Confiamos, confiamos 30 segundos left No, qué perra llevo, amigo Si, full flasheado Ah, qué lástima Qué suerte tiene alguna gente, eh Bueno, si está la concha Pei, en qué... En qué ronda nos debería ir mejor En esta que estamos defendiendo O en la otra que tenemos que poner la bomba Y depende de cómo ataquemos La verdad Yo creo que cómo atacamos mejor Defender en este mapa es más difícil Che, ¿qué es todo? ¿Tiro ulti A? O... Dale, yo te cubro por medio No, o tiro... Bueno, dale, tiro ulti acá A ver... Hay uno en rampa de A Acá hay uno Acá hay A En A y están todos acá en A Ah, está con AP, boludo Va a ir cuando entras este y levanto, Carlos Está ahí con AP, eh Están todos en previa de A Todos en previa de A Nooo, mate a uno solo, soy un pece Nooo, mate a uno solo, soy un pece Todos ahí Ven ahí, demente, usate re piola tu ulti, gato Ahí te mataron y... Ay... Hay uno en el fondo, vos Hay uno en el fondo con la P Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Ay, con la última bala la maté, boludo Conchero... Generalmente... Acordate de que... O sea, como para que se te haga más fácil de pensar que tu E es una granada, boludo Tipo una molotov Sí, 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 sí Lo sé, lo sé Lo sé, lo sé Lo sé Lo que pasa es que la estaba usando por si me tenía que llenar la vida Y ahora todo pistola, ¿no? Todo pistolita ¿Vamos a por A? Vale Vamos A Va Vamos A Salió rentable el reballo ahí Eh, amigo Estaban todos acá, boludo Todos ahí estackeados estaban Ahí hay uno ¿Me curás? No Me curé yo Entente, entente Acá tengo uno Planto, ¿eh? Cúbreme No, amigo Todos tuvimos la mira re para el norte Después de todos tiros en el pie, boludo Linda Bien, bien, bien Bien, ah Me chupan toda la verga Me chupan toda la verga Bien despacito, como me gusta a mí Uy, se re enojó, amigo WTF Bueno, estas las tenemos que correr, hija de puta Y va a correr, amigo, va a correr Lo sacaron todo Guardian Y se corre, ¿ve? ¿Qué? ¿Cómo faquean? Y vamos B ¿Cómo faqueamos? Eh, apretá el 4 y la G Eh, déjame El 4 y la G Mentira ¿Cómo van a tener que hacer todo eso para faquear? No, apretá ahora para que te dé el spike No, apretá ahora para que te dé el spike La 3, la 3, la 3 ¿Qué creo que te dé? Se muerde Ah, la bomba, ok Acá ahí Lo que se jotee, ¿eh? ¿O no? ¿Va? ¿Va a Flash? Una arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Agarra arma, tengo ahí mi cuerpo Mi cuerpo ahí arma Me chupé la concha toda rica Me chupé la concha toda rica Super high level tactics Super high level tactics Super high level tactics Es que estés sin cargas Yo creo que Atacar B contra estos es mejor Pero bueno, comamos un poquito medio Uh, ahí hay uno que salto, eh No, no sé por dónde tienen que venir No, amigo, como mierda tan... Ay, que cagón, eh Vamos, Lil No, vamos, para ahí tiene un Flash Oh, dos medios, dos medios Para B, cuidado Acá no hay nadie, eh Te cubro, amigo Acá hay uno, ah Ah, le hice pollo igual, amigo Está nada ¿Dónde? Ahí, adelante tuyo, güey Uno medio Ahí a la derecha No, que pegó La concha tu madre Y pegó, pegó Pegó, pegó, pegó Ah Hacemos un eco ¿Qué? ¿Qué pija, boludo? ¿Quién es el personaje que te mutea las habilidades de boludo? El... El robot Cayo Qué gorro de manateal de semen, boludo Tiene un dardo Tiene un dardo Le tenés que romper Estoy con vos, hermano Pero... Ahora le voy a hacer la estrategia de la chupada de concha máxima, boludo La que le haga tu mujer, mirá A ver como esa Mirá Siempre me pide que se la haga yo también Sí, seguro utiliza, les tiro un hit Ah, acá hay uno Va a tirar la bomba que te deja sin coso Ah, viste, eso es una mierda, amigo Vamos Ahora arriba Oh, tiene AP, tiene AP ¿Tiene AP? Vamos, vamos, vamos Viene esa curada, Lil, eh Acá hay uno Hay uno en medio No, me estaba esperando con AP, no lo puedo creer Te dije que tiene AP, hermano Sí, pero me estaba esperando en otro lado Ay, arriba de la pasarela Ay, arriba de la pasarela No, ese no es pasarela Planto, amigo Estoy muy tocado, amigo Sí, yo también Dios Esté regaladísimo, amigo Me van a puchear Tranquilo Nooo Tiene el tiro de No sé por qué me muestre, boludo Me desesperaste Por lo que hiciste, me muero Sí, sí, porque la Viper me va a puchear Porque me estaba grabando a mirar el chamber Es que no tenía lugar para donde ir Tenía que irme más atrás Ahí Está bien, era un eco igual Es que no estamos siendo eco, eh No era eco Eh, tenemos que hacer un eco, boludo Tenemos la economía hecha mierda No, la anterior era eco, boludo No, la anterior era eco, boludo ¿Cómo se hace eso? Ah, bueno, hicieron eco Perfecto ¿Vos tenés igual ahora para comprar? Ahí está Sí, pero está con espectre, George Bush, boludo No, bueno, el único Tranqui ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Está mal que yo haya comprado eso? O sea, cuando es eco, se compra solo como para, en la próxima ronda, tener tipo 3.900 Para poder comprar rifle y chaleco grande ¿Pero entonces solo qué? O sea, vas con pistola Comprás cualquier bolude, o pistola, o lo que a vos te alcance Para, en la otra ronda, tener eso Podés sacarlo que vos se te cante la pija ¿Por dónde pueden aparecer acá, guacho? ¿Por dónde pueden aparecer acá, guacho? Están en cualquier lado, dentro del site, en cualquier lado, guacho Che, con el dardo amigo Anda, limpia todo, déjame ¿Cómo me saco el dardo? Eh, no, ese dardo no te lo puedes sacar Ah, los cae a tiro a 2, 3, guacho Política de la vida Los dejeto he hecho pija Uy, están arriba, ojo Uy, me gustó las habilidades, gordo La puta que me lo parió Ojo atrás, eh, ojo atrás, amigo Hay uno arriba El vice boya que estaba arriba ¿El de arriba murió? No, están ahí, pero tiro ulti Ay, mirá vos Lo cae a tiro al de arriba, eh Está nada Lo agarro de atrás Eh, uno arriba todavía, lo escucho Acá arriba está nada Le clavo, mira al de arriba Un enemigo remaining No, mirá vos el de arriba No se me comió el baiteo con el clomo Guarda que explota Me morí Explota, explota, me expló Esplota, me expló Ja, ja Ja, ja ¿Qué hago? No compro ¿No la decís? No, ahora se compra Se gano, pedí Pedíme si querés Bueno, comprame algo ¿Me comprás algo? Sí, sí, pedíme una banda En la Fanda Lo que quieras Uh, amigo, qué fácil Un rat de chaleco Un rat de chaleco Let's go Eh ¿Pero picas medio? ¿Dónde te levantas? Sí, sí, voy Cayo B Sage en medio Acá en nada no hay nadie Ah, sí Hay uno que tiró ¿Vamos cocina? ¿Vamos cocina? Está el muro Está el muro Acá hay gente ¿Qué es eso? Oh, gato No, what the fuck ¿Qué onda es eso? Ay, no, arriba de la poronga esa No lié Hay dos pelotudos aclavando Mira acá Tres Tres Qué locura Amigo, me tiraron un poder nazi No sé, un láser Que me atravesó todo y me mató Fue buena, fue buena ¿Sabés qué estoy pensando, Liz? Vos tenés micrófono, ¿no? O sea... Sí, amigo Ponte se me escucha mal Es que creo que te está tomando el micrófono de... De la web El baño, el del baño, boludo El que pusiste en el dedo No, amigo, mirá ese dispositivo de entrada A ver... A ver ahora Hola, 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 hola No lo escucho bien, boludo Ah, sí, se escucha bien O sea, se escucha bien pero como con un poco de eco Y no... no me acuerdo que se escucha Tiene reverb Tiene reverb Está en la iglesia Ahora se me escucha con reverb, ¿ahora? Ah, ahora no Ahí va Ah, era el que tenía lejos el micrófono nomás, boludo Con una pistola, hermano Me la re banco Me hundí Eh, me voy a calentar, eh Me voy a calentar, ¿la vís? Esa es la ulti del... Estoy con vos, enano quiquilloso Uno más medio Ve a alguien, enano quiquilloso Cuidado en la espalda, eh Me está comiendo el Kayo Cuidado en la espalda Ah, muy tocada la sala Bueno, córrete, córrete, córrete Ciento, ciento veinte Uy, la hice el pica, eh Cuidado el lacio Me maté a esos locos Ah, qué pega Arriba con la P Uno Uh, amigo, está con la P de mierda esa Tirate en la 1 Buena Muerto, pasarela Queda uno Yo baiteo, duende Yo baiteo Vos lo matá Ahí tiene un arma al lado En mente, al lado tuyo tiene un arma Bueno, acá estamos Trollé igual, eh, casi Me caigo pedazo, amigo Casi se te va, pero bien Si, si, estoy bien Segaró, segaró Ronda importante Tengo ulti, ahora podemos ir de nuevo Eh, ¿alguien me compra una Phantom? Eh, perdona Yo tengo, yo tengo Pedí Pedí pa Oh, viene ahí, guacho Son re capos Vete, vete a duende Si querés comer medio Yo tiro ulti No, medio no Hay 38 mil ángulos Insoportable Pasamos todos juntos Esperen unos segundos Esperen unos segundos A que mi Esperen unos segundos A que mi ulti haga efecto Dale Te hace tu ulti Lo dejas paralizado Si se quedan adentro de mi ulti En el área Ojo, ulti o acá hay igual, eh No, tiro ulti Vamos por el otro lado Vamos por el otro lado Vamos por el otro lado Dale, dale Vamos por el otro lado Dale, dale Y tiro la ultima Dale, si la cae la tiro Eh, podemos comer por acá Podemos comer por ahí Dale Caminemos Caminemos Está el chamber, está el chamber Uh, mirá vos, amigo Como me pego en la cabeza de ese ángulo Aguantame, Darko Tengo uno acá a la derecha Y uno a la izquierda Ah, el de la izquierda Venico, si no Venico, si no Está el de la derecha, amigo De la derecha Ese ya lo mató Ay, me caí Medio, medio, medio Adentro, adentro Adentro, adentro Tenés que pegar, Roberto Adentro Oye, la concha Ya no tiene concha ese muchacho No le quedaron nada de concha Tengo ulti, yo Es eco, es eco esto, gente Es eco Yo recompré ya Cuando lo compran Podés vender Podés vender Pero a mí me alcanza todo Y me sobra dinero No, mirá Cuánto dice Mínimo next round Cuánto dice Mínimo próxima ronda Abajo de la plata Cuánto dice Vendé, vendé Apretá, boludo, el botón y te muestra Apretá Un espectre Un espectre No, no, en esta vamos No escucha el IT Tiene algo Algo tiene Ah, bueno Pero pistolita está bien Y sí Vamos a tomar un pistolita Pero la de 800 La Ghost Bueno Y chaleco Si te acaso para la próxima A ver Bueno, me compré Uy, acá hay una Buen flash, Liz Buen flash, Liz Buen flash, Liz La concha de tu hermana No, yo no No, no, no era Ah, fue el caido Ah, amigo No puede ser, boludo Ah, la cogieron a otro level Es eco, es eco Estamos eco, estamos eco Tranca Estamos eco igual No sé si saben que está ahí la spy Porque me mataron Sí, sí Descanta Ay, 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 ay F50 No me voy a tomar la cabeza Ah, vale Ahora sí Con todo el Wii Ahora van a comer pija Estos hijos de mi puta Yo tengo ulti ¿Para dónde la tiro? ¿Para A o para B? Ahora les digo Ahora les digo Esperemos acá Unos segunditos acá Y ahora veamos Bueno, tiramos Dame la spy Dámela Cuatro y G Estos chupapija Van a comer pija, guacho Vamos a, vamos a Vamos a ¿Para en el viejo apestoso Robert? ¿Vien ahí, Robert? Entremos fuerte Ah, eh Dale No hay un hijo de puta con AP acá en B, eh No tenemos tremada, no tenemos tremada Multio el callo acá No, mirá como me mata Este malo de mierda, boludo 78 el callo Ah, no, igual también ¿Por qué no puedo usar mis poderes? Porque el auto cayó Te silencio ¿Y cuándo termina? Ahora ahí, tiene un reloj abajo ¿Bultea, Darko? Buena Ay, lo que le pusiste menos mal, boludo ¿Planto? Ahí, Darko Y el último estaba en B con AP, buena Ah, 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 ah Linda, linda, linda Qué linda una AP, boludo Si, cuando no tenés plata Dale, dale, que nos llevamos esto Dale, que nos llevamos esto Che, que voy, voy largo con AP ¿Alguien tira alguna habilidad o algo para cubrirme? ¿Me compras el lead? ¿Qué querés? Ya lo te pedí ¿A dónde querés ir? Mirá, yo no tengo nada para tirarte, pero... Yo te habilito, yo te habilito, yo tengo una flash Dale, dale Vos esperá el ojo y piqueá con el ojo A vos no te flasheá Así que podés mirar, yo te aviso Dame Ok, ok Acercate, acercate Dos, uno, anda Uh, viene ahí, el Darko se mandó de Anan a Jay Sí Por ir largo del lead ¿Uno subace? Morí, de la concha de tu madre Doce subace Me marcó con el dron No, ah, la concha de la luna ¡Ah, que me ultié! ¿Mato en medio de dónde? Sí, hay uno más acá en medio, igual Joder, dame el ángulo ahí Buena, buena, buena Es buena, amigo Amigo Está, está plantando una Cuidado previa de A, cuidado previa de A Cuidado previa de A Cuidado previa de A Ah Ahí se volví a él, qué papi No sé dónde está el Chamberlain ¿Sabes de la mitad? No Conmigo no está Debe estará, eh Debe estará, eh Te lo debo y boludo La plantéa en una esquina, eh Yo estoy de A No estoy con vos Te lo debo La planté en una esquina, eh Cuidado previa de A Cuidado previado, Darkito. ¿Por dónde entraste vos, Darko? ¿Por A? ¿Por A? Sí. Ah, por A. Igual el chamber es en medio. Quedó en medio, quedó en medio. ¡Linda, linda, linda! ¡Linda, boludo! ¡Linda, boludo! ¡Linda, boludo!